4 de la tarde, con 12 minutos, a través de la cámara 929, sigue marcando, el 516, 60, 8, 929, esta es la línea directa, aquí la cabina, para que ustedes se comuniquen y nos cuenten, ¿qué es? ¡Oye! Estaba, ponía en el palomar, la mamá, yo tenía en el palomar, estaba muy cansada, que no tenía ganas, justo a mí, dijo mi amigo, no te preocupes más, ya te dije lo que dijo! Simichok, Canal 5